Para la libertad Siento más corazones Y arenas en mi pecho Tan espuma mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Con las acusenas En la plaza de mi pueblo Dijo el jornalero al amo En la plaza de mi pueblo Dijo el jornalero al amo Nuestros hijos nacerán Con el puño levantado Nuestros hijos nacerán Con el puño levantado Esta tierra que no es mía Esta tierra que me nado Esta tierra que no es mía Esta tierra que me nado La riego con mi sudor La trabajo con mi mano La riego con mi sudor La trabajo con mi mano Pero dime compañero Si estas tierras son del amo A ver Pero dime compañero Si estas tierras son del amo Porque nunca la riego reacción Porque nunca lo hemos visto Trabajando y el arajo Si esto es mía El ejército de lebro Rombala rumbala rumbala la rumbala El ejército de lebro La rumbala 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 la rumbala Una noche el río pasó Ay carmela, ay carmela Una noche el río pasó Ay carmela, ay carmela Pero nada puede en bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala Pero nada puede en bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Contra ataques muy radiosos, rúmbala, rúmbala, rúmbala Contra ataques muy radiosos, rúmbala, rúmbala, rúmbala Debremos resistir, ay Carmela, ay Carmela Debremos resistir, ay Carmela, ay Carmela No puedo ver tanta mentira organizada Sin responder, como ronca, ni bronca, ni bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en ve Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca Y la fe Un, dos, tres y la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 el lado La, 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 el lado Hacían de mi corazón La, 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 la En mi ciudad, mi longa pájaro soy, he nacido en mi ciudad, cantándole a comer soy, por mi longa y mi longón, en la negra y en un amigo se acumen el guitarrón. En mi ciudad, mi longa pájaro soy, no pregunten dónde voy, mi longa pájaro soy, no pregunten dónde voy, porque vengo de amostor, se falla profundo y soy, en mi ciudad vuelo, nací sin cielo y sin redicción. ¡Eso es! Habrá hoy día en que todos, para levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. También será posible, en esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, la viejemos a ver. Pero habrá que empujarla, para que pueda ser. Que sea como un viento, que arranque los manojos, surgiendo la verdad, y limpie los caminos, decirlo de destrozos, contra la libertad. Habrá hoy día en que todos, para levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Habrá hoy día en que todos, para levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede.